Es fresco acordarse de todo, estar vivo, estar bien, que la gente me sigue, no sé si apoyándome, no sé cómo se llama, pero estoy con la gente, la gente acá, voy por la calle, me saluda, y eso no tiene precio, eso no tiene precio. Es un eterno agradecimiento a la gente, pero acá voy a México, Puerto Rico, donde sea, y siempre alguno me conoce. Y bueno, perdón, una guarangada, a puro huevo, a puro huevo, a puro huevo, esto fue a puro huevo. Nadie me dio una mano, nadie me inventó, el único que me dio una mano es este que está acá. ¿Se ve ahí? Jesucristo. El único, la verdad, el único.